Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Comila, para los que no me conocen, les cuento que en el video de hoy, así súper rapidito, en menos de dos minutos, les voy a enseñar a preparar una deliciosa salsa para acompañar ya sea carnes, pollo o pescado. Entonces, ya saben que como siempre, aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando los ingredientes y las cantidades que utilicé, ya sea para que apunten o tomen un pantallazo. Pero como siempre los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan el video para que esta maravillosa familia siga creciendo, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y dicho esto, vamos a empezar. Pensaremos agregando el zumo de limón a una sartén y luego vamos a adicionar lo que es la miel. Después vamos a mezclar. Chicos, esto lo vamos a hacer constantemente y vamos a esperar a que rompa hervor una vez hayamos integrado el zumo de limón y la miel. Cuando esta ya la mezclemos por completo y rompa a hervor, vamos a comenzar añadiendo la mostaza. En este caso, tenemos que tener un poquito de paciencia en disolverla por completo, que no se vean como grumitos de la mostaza, sino que quede completamente integrada con lo que es la miel y el limón. Y vamos a dejar hervir, revolviendo de vez en cuando. Y cuando tenga esa consistencia de caramelo, que empiecen a salir las burbujetas que ven en pantalla, estará lista. Vamos a retirar del fuego. Podemos vertir en un recipiente. Esta, cuando se enfría o si la metemos a la nevera, se compacta un poco más. Entonces, es simplemente recalentarla unos 5 segundos o al baño María y estará lista para utilizar. Entonces, chicos, espero que les haya gustado la receta. Como pueden ver, es una salsa que se prepara en pocos minutos y es deliciosa para acompañamiento de carnes, pollo o pescado. Espero que les haya gustado la receta, que la preparen, que me cuenten en los comentarios qué tal les fue. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Chao.